Por culpa del desplome turístico, se calcula que el 60% de estas agencias no van a poder seguir con su actividad. A Unidzalverdi, a Arracha León. A Arracha León, Igor, nos hemos venido a una agencia que sobre todo emisora, a viajar a la carta. Lo que más trabajan es a enviar gente al extranjero, lejos, larga distancia. Nos recomienda que nos quedemos cerquita. Claire, directora de esta agencia, supongo que para vosotros es uno de vuestros peores momentos, sin duda. Hola, buenas tardes. Sí, sin duda. Nosotros llevamos 10 años trabajando aquí en San Sebastián y creciendo poco a poco y de repente el golpe ha sido alucinante. Llevamos 3 meses trabajando sin parar para cancelar, cambiar, reclamar dinero para nuestros clientes. En marzo comenzarían esas cancelaciones que no paran, no cesan. De hecho, todavía hoy continúan. No sé si ahora que se empiezan a abrir algunas fronteras también empecéis a ver un poquito de luz. ¿Empieza a haber alguna reserva? Muy poca cosa. La gente está muy nerviosa. Además, desde las administraciones públicas están hablando de turismo nacional y los viajeros que queremos viajar afuera y, dado la oportunidad, queremos viajar afuera, estamos tratados como bichos raros. Poco a poco hay países abriendo, pero la situación es muy cambiante. Creo que va a ser muy último momento este año. La gente, si decide, queda en España para irse afuera. Y muchas veces los otros países están en mejor situación que España mismo. Pocos viajes entonces, muy pocos al extranjero. Tendréis que abrir más el abanico. Supongo que estaréis ofreciendo ya también gente que quiera venir o nacional. ¿Hay algo de luz que sí que se empieza a ver? Hasta ahora, poca cosa. Conocemos bien a España aquí. Podemos hacer cualquier cosa que sea de resorts, de playas, de las islas. Cosas de ecoturismo, que sea individual, que sea una cosa en grupo, con un poco de mimo. Entonces, si la gente lo quiere. Pero hasta ahora estamos recibiendo muy poco interés. Vale, gracias, Claire. Ahora lo que hay que hacer, supongo, es aguantar para que no os veáis abocados al cierre. Aguantar como se pueda y que vengan tiempos mejores. Exactamente. Muchas gracias. ¡Vamos a sobrevivir! Seguro que sí, es que ricasco.